Música Hola a todos, soy Gómez de un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy, vengo a traer algo bastante importante Y que algunos conoceréis y otros no En este vídeo voy a hacer, es exclusivamente para un juego Un fanmate de FNAF llamado Factory Nightmares Es un fanmate bastante curioso Porque cuando tú entras en Game Jolt, lo ves Ves que tiene buena calidad Ves que tiene, por ejemplo, tiene sonidos Tiene sonidos Tiene un banner muy bueno Y dices, bueno, que está muy bien, ¿no? Pero lo más importante de esto es que el fanmate es hispano Quiero decir, la mayoría de fanmates son Los que triunfan Son de gente de Estados Unidos De gente, normalmente hay muy pocos fanmates hispanos Muy pocos, yo no conozco ninguno Y este tiene buena pinta O sea, si yo viera el fanmate Y dijera, ostras un fanmate hispano Pero luego lo viera y tuviera una expectativa bastante horrible Claramente no lo subiría al canal Pero he visto que tienen muy... Una... Como una visión muy periférica Quiero decir que... Que tienen ganas de hacer el juego Y yo veo que eso es muy importante para hacer un fanmate Entonces he dicho ¿Por qué no? Vamos a darle más reconocimiento a esta persona Hablé con uno de los que trabajan en el... En el fanmate Y pues me dijo que claramente podría... Podía... Pues hacer un vídeo sobre él Él se llama Deltex No sé si es el que ha tenido la idea o algo así Pero es alguien que está en el grupo de... De... Del juego Y la verdad es que... Yo creo que es una buena oportunidad Para darle a la comunidad hispana de... De fanmates, de fanated freddys y de todo esto Una oportunidad Y para que esto sea famoso La ayuda es por parte de nosotros Nosotros necesitamos hacerlo viral Nosotros necesitamos que la gente lo vea Haciendo cualquier cosa Viéndolo, compartiéndolo Si estás por ejemplo en el directo de GG Games Lo compartes Compartirlo... Mira, si yo creo que... GG Games Que tampoco es que tenga tanta gente en los directos Pero muchos de vosotros los compartiera Al mismo tiempo diría Bueno, ¿qué es esto? Lo mira GG Games, ¿qué hace con eso? Pues le da... Lo saca en el directo ¿Qué pasa? Que en el directo aún hay más gente Y esa gente lo enseña a otra gente Y así Es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer todos Para que este gran fanmate Se expanda Claramente lo tendréis por la descripción Os estaré dejando unas imágenes Que me ha dejado Deltex Uno de los creadores del juego De bocetos de un animatrónico Vale Que al parecer es un lince Un endoesqueleto Cosas que se ven... O sea Para empezar Los bocetos No es un típico dibujo que hace un niño De 10 años No, no, no Es un dibujo bien hecho Es un boceto bien hecho Tiene muy buena expectativa Yo creo que puede llegar muy lejos este juego Por lo que me ha dicho Tiene gente para cada cosa Y eso está muy bien No puede ser A ver Cuando un juego no está muy bien trabajado Pues Hay como 2 o 3 personas Para todo Para el sonido Para la animación Para todo Pero por lo que he visto Hay gente para los dibujos Para la música de otra gente Para los sonidos Para la animación Para las ideas De los animatrónicos Para todo Y Pues bueno Eso está bastante bien Una cosa que me comentó deltex Que a ver si a alguno le podéis ayudar Es que me dijo que mencionara en el vídeo Que La chica que les estaba ayudando Me parece que era una chica O quien sea que les estaba ayudando A hacer La idea de la oficina De Realmente su videojuego Se fue del proyecto Y si Y que supongo que necesitaran alguien Entonces Si alguno sabe de De Diseñar De De Si Básicamente de diseñar Ehm Teneis claramente Ehm Su Discord en la descripción También tenéis el juego Claramente en la descripción De GameJolt Y Pues Por si alguien Le podría ayudar Que sepa Que sepa Claramente Diseñar Moderar Y hacer todo En 3D Y esas cosas Así que Ahí Os lo dejo en el aire Ehm Tiene ya Tiene ya Varios sonidos Vale Estaba Avanzando Avanzando bastante Porque antes Ayer me parece Que fue La última La última vez Que vi La página Del juego Ehm No tenía Las bandas sonoras O al menos No las vi Del juego O a lo mejor No tenía tantas Y los sonidos Y tal Entonces Bueno Y también Tiene Una imagen Que os estaré dejando En pantalla Que es Un Una parte De la historia Y bueno Claramente Os lo voy a leer Ehm Sheldon Robotic Que supongo Que es Una compañía Bueno Sheldon Robotic Corporation Una empresa Que fabrica Endoesqueletos Queda envuelto En una polémica El dueño De esta empresa Sheldon Fue encontrado Muerto En su oficina La policía Insiste en que Fue un suicidio Pero nuestro protagonista Sabe que su padre No se suicidó Él sabe que Algo anda mal Con la fábrica De su padre Él sabe que Es el único Que puede descubrir Todos los horrores De la fábrica De su padre Durante siete noches Va a investigar La fábrica De su padre Sorteando Todos los horrores Que esta contiene Su única salvación Son las puertas Y la cinta Que dejó Un ex guardia Nocturno Cuando la fábrica Aún Era un lugar feliz Y pues bueno Ese es Claramente Nos va a cantar La historia entera Nos la va a contar Porque Según él Eso va a ser Como en muchos Fanmates Se va a desarrollar La historia Y el año En el que es Es por el 1800 Pero no se sabe Exactamente Ya puede ser O sea En el 1980 1800 Quiere decir 1980 Los 80 No se sabe Si es 81 82 80 y pico Es 80 y algo Y pues la verdad Es que está Bastante bien Hay una Eso significa Que está progresando Hay una imagen De su trabajo En proceso Que es La cara Del Del personaje Principal Que al parecer Es un lince Y os recomiendo Que sigáis A la página De Gameyolt A su página De Gameyolt Así que bueno La idea es muy buena Solamente venía A decir esto Que vayáis a Ayudar a esta persona Porque A estas personas Que están haciendo el proyecto Porque es un buen proyecto Y hay muy poco Muy poco Fangame Hispanohablante Y Yo creo que estaría bien Que se hiciera Minimamente viral Y yo creo que está Bastante bien Que podamos nosotros Pues Ya que es Nuestra comunidad Pues Expandirlo claramente Entonces Pues Haced lo que podáis Ponerlo Ya lo he dicho En directos de GG Games O de otras personas Yo digo GG Games Porque es un youtuber Grande y no grande Quiero decir Para nosotros Es grande Pero En youtube 100.000 suscriptores Es bastante Pero Comparado con otra gente No Entonces Hay más posibilidades De que él vea Vuestro mensaje Es más A mi me ha leído Muchas veces Cosa que con youtubers Grandes Tipo Tengo en play O Versgamer O gente así No va a leer Entonces Pues bueno Eso es todo Simplemente Quiero informaros De que Vayáis a seguir Que si queréis Saber algo O tenéis el discord De la persona De deltex En la descripción Si queréis ayudarles En algo Oye Puedo ayudaros En Sé hacer no sé qué O Sé moderar No sé qué O podría ayudaros A hacer la oficina O cosas así Tenéis en el disco En la descripción Pensar Que Necesitan a gente Que sepa moderar Y hacer todo bien Porque No es un proyecto Para chulo Quiero decir A ver Yo sé Diseñar Y eso Pero Cuando A la hora del 3D Yo me he ofrecido Ayudarles Pero en la hora del 3D No soy muy bueno Entonces O sois buenos O no le ayudéis Porque es un proyecto Que necesita gente Que sepa Hacer las cosas bien Así que No tengo nada más Que decir Gracias a Deltax Por dejarme haber hecho Este vídeo Tendréis dos vídeos En un día Porque Hoy Hoy sábado Porque Este ha sido muy corto Simplemente es un pequeño Informativo Y pues bueno Me despido Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Porque Últimamente estoy haciendo Intento hacer más directos Y subir más vídeos Tenéis mi Twitch En la descripción Mi Discord En la descripción O sea Mi server de Discord Donate Notifico Manualmente Porque YouTube No notifica muy bien Y pues ahora sí Dicho esto Hasta el próximo vídeo Bye bye